Su puta madre, me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco. Música Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio, por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo. Música Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar, que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar. Es la novia del pescador, que jamás regresará, y se jurará un amor, hasta la eternidad. Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio, por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo. Y esto va para Luis Enrique, de Mundo Musical. Y aquí te veo gozando, aquí en la fiesta, venga. Moviendo la cadera, moviendo, moviendo, gozando, así como tú sabes, Morena, allá en el Capón. Mando un beso a la Costa Chica, a la Costa Grande, en todo el centro del estado de Guerrero. Pero este es otro amigo, me falta cargo a semana. ¡Chao! ¿Me vale seguir gozando? ¡Ay! ¡No me gusta! Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar, que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar. Es la novia del pescador, que jamás regresará, y se jurará un amor, hasta la eternidad. Ella se llama Coral, y encierra un gran misterio, por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo. ¡Mauri Bagayudo! ¡Ayombé! ¡La fongria árabe! Marcos Zumbaer Marrucho Oye, si quien, vexéala Marcos Zumbaer Marcos Zumbaer DJ Ramazón Y para mi primo, Vicente Quitero El 6-7 El Comfort Y para mi primo, Vicente Quitero DJ Ampiro, Pino de Palacio Mal DJ Masaje Hombre Tepe, Guerrero Hey, hey, ay, yo, me, ay, yo, me Música Hey, 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 ay, yo, me DJ Churro Mais Música Música Sonido Bossa Nova Música 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 Tengo el gusto de presentar con ustedes Música 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 Con ustedes, el indígena del sax El hombre que produce notas, notas y notas Es el hombre con el récord Guinness de la respiración continua Me dicen, el sapo Me echa el aire Música ¡Quiero! 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 No sé lo que quiero, yo quiero verlo bailando, verlo gozando y disfrutando Verlo bailando, verlo gozando y disfrutando Yo quiero, yo quiero también una chela, una chela bien fría, una chela bien helada Una chela bien fría, una chela bien helada, o hielo Ay, uy, uy, gózala, gózala compadre, gózala ya Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, rico, 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 rico Ay, mamá, ay, mamá, muévelo pa' allá, muévelo pa' acá, muévelo pa' allá, muévelo pa' acá Rico, sabroso, rico, sabroso, cachondo, sabroso, muy rico, bonito, cachondo, muy rico, cachondo, bonito Música Él es el hombre que hace latir este corazón Miguel Benítez Osorio el Sapo Música Ay yo me quedo aquí debajo de la bonga Y en la bonga es para reposar Me gusta el fresquecito que sopla aquí en la bonga Porque en la bonga es para reposar Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga Que en la bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga Porque en la bonga es para reposar Debajo de la bonga Que en la bonga es para reposar Debajo de la bonga Porque en la bonga es para reposar Música Ay yo me quedo aquí debajo de la bonga Que en la bonga es para reposar Ay déjeme solito con ella aquí en la bonga Porque en la bonga es para reposar Me sirve de abanico la rama de la bonga Que en la bonga es para reposar Belleza o las caricias del fresco de la bonga Porque en la bonga es para reposar Euu 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 Debajo de la bonga Que en la bonga es para reposar Euu euu Debajo de la bonga Porque en la bonga es para reposar Música Y esto es para que la gocen los orineros Misilje Necomar Uha Música Música Ay yo me quedo aquí debajo de la bonga Que en la bonga es para reposar Me gusta el fresquecito que sopla aquí en la bonga Porque en la bonga es para reposar Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga Que en la bonga es para reposar Y como se menea la rama de la bonga Porque en la bonga es para reposar Euu 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 Debajo de la bonga Que en la bonga es para reposar Euu euu Debajo de la bonga Porque en la bonga es para reposar Música 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 Es la burrita el primer amor del hombre Música 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 Saludos al puerto de plan Eau Música 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 A todo el estado de plan Eau Come Música 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 Es la burrita el primer amor del hombre Ya está comprobado y que nadie se me asombre Es la burrita el primer amor del hombre Ya está comprobado y que nadie se me asombre Y en todas las provincias cuando eres adolescente Es la burrita que te quita lo caliente Y en todas las provincias cuando eres adolescente Es la burrita que te quita lo caliente ¿Quién no ha tenido de novia una burrita? En la costa grande y en la costa chica ¡Ay, ay, ay! ¿Quién no ha tenido de novia una burrita? En la costa grande y en la costa chica Vaya por la montaña, en la tierra caliente Vaya en la zona norte, donde quiera te encuentre Será una burrita, será una yegueta Será una vaquita o tal vez una cuchita Pero es la burrita, me platica mi mamá Que solo la burrita es la que quita las ganas ¿Quién no ha tenido de novia una burrita? En la costa grande y en la costa chica ¡Ay, ay, ay! ¿Quién no ha tenido de novia una burrita? En la costa grande y en la costa chica ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Andy! ¡Andy Quirón! ¡Andy Quirón! ¡Ay, en San Diego! ¡Ay! ¡D.J.! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Afuera tenés un chato, amigo costeño! ¡Ay! Bueno Con cariño para ti ¿Estás listo ya? Yo tenía un restaurante muy bueno Con comida alacarca y corriente Pero ahora tuve que venderlo Por un caso que es muy ocurrente Yo tenía un restaurante muy bueno Con comida alacarca y corriente Pero ahora tuve que venderlo Por un caso que es muy ocurrente Me lo voy a decir enseguida Pa' que vea como ocurren las cosas El problema fue con una chica Y de tanto con el huevo sin sal Pero comió demasiado que le dañó el paladar Y de tanto con el huevo sin sal Ya ya tengo losa que hasta quería reventar Ya no le venía la ropa y cada vez pedía más Pero yo le sigo dando Pero yo le sigo dando Pero yo le sigo dando Cada día huevo sin sal Yo le doy huevo sin sal Yo le doy huevo sin sal Yo le doy huevo sin sal Yo le doy, yo le doy huevo sin sal Yo le doy, yo le doy huevo sin sal Yo le doy, yo le doy huevo sin sal ¡Vira! Cumbia 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 Música Tu puta madre, me están dando ganas de bailar un pinche pillón y el lector Música Estamos haciendo el mejor cumpleaños Música 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 Ay, así no mamacita Música 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 Ay, así no mamacita Música 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 La pura sabrosura Música 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 Mi amor entero es de mi novia Popotitos Música Sus pernas son como un par de carricitos Música 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 Sus pernas son como un par de carricitos Música Música Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Música 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 No que no Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Le gusta bailar, me gusta bailar Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Le gusta bailar, me gusta bailar Y cuando está rocanoleando, es la reina del lugar Mis jefes me dijeron ya no bailes trombino Si te vemos con la plaga todo mi gusto acabó Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Le gusta bailar, me gusta bailar Y cuando está rocanoleando, es la reina del lugar Vamos con la locura pues ya me quiero casar No hay que ser muy bonita si no casas va a bailar Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga Le gusta bailar, me gusta bailar Y cuando está rocanoleando, es la reina del lugar Suave, suave, suave Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que problemas y tus costos no me van a faltar Pero no importan los problemas que me pueda buscar Es por la dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón Pues ya que pasan por ella siempre lo hacen volar Pólvora Un día hubo una fiesta aquí en la prisión Y clapeó a la show Empezó a tocar Tocar otro perro y todo se animó Mayo los separó y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock San Diego me podía tocar saxofón Y el baby podía tocar el tenor El chulo batería se decía tocar El chino y el tigre Corrieron a lo ir al rock Todo el mundo a bailar Y todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Es mi chica borotada En su poquito alojada Y si acaso tú la buscas Te dirán que tú le gustas Es mi chica borotada Y nunca cambiará Si la miras caminar Te pones a temblar Baila a las rodillas Ay que tanto rías Si la llevas a bailar Baila todo dar Baila el propio rock Te baila a ti también Esa chica borotada Es un poquito alojada Es mi chica borotada Y nunca cambiará Al compás del reloj Bailaremos tú y yo Rock and roll Bailarás Y al compás del reloj Lo bailaremos Fuera linda Esta noche es de tropirol Son las dos Son las tres Ya la fiesta va a empezar Son las cuatro Mucho radio Y el reloj Nos marcará Lo que nos dure Esta noche Vida mía de tropirol Al compás del reloj Bailaremos tú y yo Rock and roll Bailarás Y al compás del reloj Y bailaremos Fuera linda Esta noche es de tropirol Y son las dos Son las tres Ya la fiesta va a acabar Son las cuatro Mucho rato Y el reloj Nos marcará Lo que nos dure Esta noche Vida mía De tropirol Puro carnetazo Y supeño oaxaqueño El ritmo que traemos De las costas Granenses Para todos ustedes Con Mike Es un fiesta Música 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 Con amor Para todo el ritmo De Tehuante De Tehuante De Guajaja De Mike Música Y este es El sentimiento y el romanticismo del saxofón Del señor de los metales, Miguelito Benítez Osorio Ay, 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 échale zapito, sí, sí Música Música Se murió don John, ay se murió don John, se murió don John Y su esposa Rosita no puede consolarse Se murió don John, ay se murió don John, se murió don John Y su esposa Rosita no puede consolarse Ella llora por toda la casa y las penas ya casi la mata Se lamenta a cada momento y sus gritos se oyen a lo lejos Oh John, me dejaste Oh John, me dejaste Oh John, oh John, oh John, me dejaste Ay Rosita por favor ya no llores 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 Se murió don John, ay se murió don John Ay se murió don John Ella llora por toda la casa y las penas ya casi la mata Se lamenta a cada momento y sus gritos se oyen a lo lejos Oh John, me dejaste Oh John, me dejaste Oh John, oh John, oh John, me dejaste Ay Rosita por favor ya no llores 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor tan grande, papá! ¡Que no se lo lleven! ¡Que no se lo lleven, papá! ¡Ay! ¡Que no se lo entierren! ¡Ay! ¡O no se muere otro! ¡Ay! ¡Que no se lo lleven! ¡O no se lo lleven! ¡Ay! Se murió Don John, se murió Don John, se murió Don John Y su esposa Rosita no puede consolarse Ella llora por toda la casa, y las penas ya casi la matan Se lamenta a cada momento, y sus gritos se oyen a lo lejos ¡Oh John! ¡Me dejaste! ¡Oh John! ¡Me dejaste! ¡Oh John! ¡Oh John! ¡Me dejaste! ¡Ay Rosita por favor ya no llores! ¡Ay Rosita por favor ya no llores! ¡Ay Rosita por favor ya no llores! ¡Pasa el moscalito carnal! Y un saludo muy especial para Rafael Pineda, ahí en Acapulco ¡Pasa el moscalito! ¡Pasa el moscalito! Yo quise bailar una cumbia con mi novia Yo quise bailar una cumbia con mi novia Me dijo que no podía porque le dolió a la concha Me dijo que no podía porque le dolió a la concha Le dije que se moviera despacio Le dije que se moviera despacio Negra la cumbia está buena, lastima que esté borracho Negra la cumbia está buena, lastima que esté borracho Y esta va para el señor Ernesto González Para el señor Edilberto Bruce, claro Yo quise bailar una cumbia con mi novia Yo quise bailar una cumbia con mi novia Me dijo que no podía porque le dolió a la concha Me dijo que no podía porque le dolió a la concha Le dije que se moviera despacio Le dije que se moviera despacio Negra la cumbia está buena, lastima que esté borracho Negra la cumbia está buena, lastima que esté borracho Hey amigos Esta es una historia que te voy a platicar Con Alex Y su fuerza musical En un callejón estrecho Estaba un hombre sentado En un callejón estrecho Estaba un hombre sentado Y un hombre con cinco perros Que por ahí venía pasando Y un hombre con cinco perros Que por ahí venía pasando Oiga amigo, quita a su perro flaco de ahí Que mis cinco perros bravos a su perro flaco pueden matar Ay ya veremos, ya veremos Se levantó el hombre enojado Ya veremos, ya veremos Se levantó el hombre enojado De un mordisco mato a uno De un zarpazo mato a dos Y de mi menos que canta un gallo Los cinco perros bravos mató Oiga amigo, ¿de qué raza es su perro? Que a mis cinco perros bravos su perro flaco ha matado Que perro ni que perro Es un tigre rasurado Tigre rasurado Tigre rasurado Es un tigre rasurado Tigre rasurado Es un tigre rasurado Tigre rasurado Y aguas con ese tigre rasurado En un callejón estrecho estaba un hombre sentado En un callejón estrecho estaba un hombre sentado Y un hombre con cinco perros que por ahí venía pasando Y un hombre con cinco perros que por ahí venía pasando Oiga amigo, quita a su perro flaco de ahí Que mis cinco perros bravos a su perro flaco pueden matar Ay, ya veremos, ya veremos, se levantó el hombre enojado Ya veremos, ya veremos, se levantó el hombre enojado De un mordisco mato a uno, de un zarpazo mato a dos Y en menos que canta un gallo, los cinco perros bravos mato Oiga amigo, ¿de qué raza es su perro? Que a mis cinco perros bravos su perro flaco ha matado Que je perro ni que perro, es un tigre rasurado Tigre rasurado Tigre rasurado Es un tigre rasurado Tigre rasurado Es un tigre rasurado Tigre rasurado Tigre rasurado Tigre rasurado Tigre rasurado Tigre rasurado Ya se va Tigre rasurado Tigre rasurado Es un tigre rasurado Tigre rasurado Al ombligo cinco perros, lo bravo se lo han quitado Tigre rasurado, tigre rasurado, es un tigre rasurado, tigre rasurado Y ese tigre rasurado se parece al de mi amigo, Hugo Catalán Ay hombre Y esto es Alex, y su fuerza musical, aguacero de notas, baila Cumbia loca, es este DJ, Juancés Movimiento, movimiento Pase ya, pase ya, pase en el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pase ya, pase ya, pase en el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pase en el agua loca, me quiero enborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Pase ya, pase ya, pase en el agua loca, me quiero enborrachar Pase ya, pase ya, pase ya, pase ya, pase ya,巨嘟 Y ya, pase ya, pase ya, pase ya, pase ya Jajajajaja Que rico, que rico Vamos Movimiento, movimiento de cadera 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 Música Y esto es la sabrosura de fiesta ochenta y cinco Música Y esto es para todas esas chicas aceleradas para bailar Jejeje Subanse pronto a la banqueta que no ven que ahí Viene una muchacha a dos mil por hora Ella es muy atrabancada para manejar Parece que viene una locomotora Con su pie hunde hasta el fondo el acelerador Mientras se depilan el retrovisor Sálvese quien pueda Allá va, va quemando llanta por el boulevard Pobre batimóvil parece volar Sobre cuatro ruedas Música Mujer al volante Peligran los detrás, los de adelante Que nadie se atraviese en ese instante Porque ahí se queda Mujer al volante Alentar porque hay peligro constante Maneje se maquilla al mismo instante Sálvese quien pueda Música Ella es linda como nadie Pero la verdad que si necesita clases de manejo Díganle que es muy peligroso manejar asiento Que cuando maneje no se vea el espejo Algo ahí dice la patrulla pero se enleva Lleva los audífonos y la verdad Que no escucha nada Allá va, se ha pasado en rojo que barbaridad Pobre batimóvil parece volar Sobre la calzada Música Mujer al volante Peligran los detrás, los de adelante Que nadie se atraviese en ese instante Porque ahí se queda Mujer al volante Alerta porque hay peligro constante Maneje se maquilla al mismo instante Sálvese quien pueda Música 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 El tiempo de agua se acerca Con recuerdos y esperanza Música La plata que coseché Música 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 El tiempo de agua se acerca Los campos van a dar flores Música Música Las aves todas se alegran Ya van a ver sus amores Música Música El campo se reverdece Campesino a tus labores Música Hay que trabajar la tierra Y acosechar por montones Música Música El tiempo de agua se fue Música 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 Con recuerdos y esperanza Música La plata que coseché Música Música Ya me la gasté en parranda Música 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 Música